La verdad que a mí me tomó un poco de sorpresa el día martes cuando nos reunimos en el Club Uruguay, que fuimos convocados a esa reunión allí, la presencia del Presidente de la Junta. Yo no estoy en contra, que no vaya, porque está en toda su libertad de cualquier edil de poder participar en todas las reuniones del deliberativo. Pero me sorprendió totalmente la actitud, la actitud del Presidente de la Junta, donde, bueno, estuvo haciendo acto de presencia y escuchó, pero al final la intervención que hizo fue atacarme, ¿me entendés? Y bueno, manifestó que yo, la media hora previa que hice, los informes que hice referente al estadio, que había publicado esto y que yo me debía callar la boca en un sentido de eso. Entonces a mí me parece, Patricia y a toda la audiencia, que estamos hablando de transparencia. ¿Dónde está la transparencia de esto acá? ¿A dónde está la coherencia? Es decir, yo creo que más acá hay un sentido de molestia, porque creo firmemente que yo fui indicado por la bancada de mi partido a cumplir esta actividad, y no lo estoy haciendo a medias, ni tampoco estoy solamente aplaudiendo y apoyando aquellas cosas que son positivas. Yo creo firmemente que mi llamado es para legislar, para vigilar y para hacer notar también las faltas, los errores que hay, y hacer los trámites a las autoridades que corresponden. A mí me parece que el Presidente de la Junta, bueno, fue a hacer los mandados y fue muy feliz sobre eso, muy feliz. Lamentablemente, Marcos, te fuiste y te fuiste muy mal. Se dijo que usted había manejado números equivocados de Cháven. ¿Qué números fueron los que usted presentó en su media hora previo? Te explico lo siguiente. Yo, este, estuvimos en una reunión el día 21 de marzo, el día 21 de marzo, este, previo al partido que jugó Nacional del Tanque. El día 27 de marzo, se marcó una reunión en el estadio para hacer una recorrida, que esa nota, yo te la di ya, Patricia, ya tú sabes de eso, las imágenes que te pasé. Ese día, entonces, nosotros fuimos al estadio a recorrer las instalaciones del estadio, y bueno, nos encontramos con todo, este, la falta de mantenimiento y todo eso, ¿me entendés? Entonces, en esa reunión también se fue, se me manifestó, porque le pregunté, le pregunté al presidente de la comisión de Chávez, a ver, ¿cuál era el recaudo que había dejado el partido Nacional y el tanque Sile para el estadio? Bueno, se me manifestó que había dejado 40 mil pesos y que había un gasto también de 8 mil pesos por alquiler de baños químicos, que al final no fueron 8, fueron 10, porque viendo ahora, por ejemplo, el informe, aparece 10 mil pesos, todo bien. Entonces, yo no sé, se agarran de que fue erróneo los números que estoy dando, pero yo los voy a comprobar, porque sé que esto acá me van a llamar, quizás en la comisión de asuntos internos, y creo firmemente que lo que debería hacer Marcos era asesorarse primero y primero ver la otra parte. Como presidente de la Junta debería hacer eso. Lamentablemente se apuró y se apuró y metió la pata.